Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrendí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a andar Que yo te esperaré Si tú dejaste el bien vivir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Sí, esta es mi canción La que un día escucharás Entonces tú sabrás lo mucho que te amé Que seas feliz Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor 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 Y te recuerde con amor